Si fuera fácil olvidar, soltarle la mano al recuerdo Y aprender sin transcurrir, sería fácil el quererte sin presentir Nada más, nada más Dormirse un día y despertar, sin esas penas ni memorias Borrando cada decisión, quisieron todo lo que ahora yo soy Y nada más, nada más Lo que fui en vos, lo que muero al crecer Cada vez que soy, cada vez que quiero ser Lo que fuiste en mí, eso que quedó en los dos Lo que somos hoy, lo que herimos sin medir Queda en los otros dos Si fuera fácil olvidar, no escribiría este consuelo Que me alivia un poco más Y me recuerda que no puedo olvidar Nada más Tu tiempo tiene su lugar En un rincón de esta nostalgia A donde vuelvo a buscar Los nudos que no se desatan Para por fin Poder seguir Lo que fui en vos, lo que muero al crecer Cada vez que soy, cada vez que quiero ser Lo que fuiste en mí, eso que quedó en los dos Lo que somos hoy, lo que herimos sin medir Queda en los otros dos Queda en los otros dos そう quema ho Israel Yo 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 con Yo 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 con ¡Suscríbete al canal!